Seguimos en nuestro programa de todo un poco de Publicidad Román, recordando que estamos acá desde la segunda feria en Centro de Materiales de la Marina. Recordar la dirección, 200 Norte de Lina, la Comunidad de la Marina de San Carlos, y estamos con el copropietario de Centro de Materiales de la Marina, Víctor Hugo Alfaro. Víctor, dale la bienvenida acá a nuestro programa, y por supuesto Víctor, agradecerle a usted, agradecerle a Rebeca Alfaro, y a todo un gran equipo de trabajo que esté detrás de todo esto, porque en Publicidad Román nos sentimos orgullosos de ser parte de esta feria, y bueno, agradecerle a todos los proveedores, los stands que hicieron presentes, a la gente que vino también, y siendo alguno es un gran orgullo, porque ustedes vienen trabajando de meses en esta feria. Sí, así es, se planeó con bastante tiempo, gracias a Dios vemos que está respondiendo la gente, los vecinos, nuestros clientes, y los proveedores que también nos han apoyado y están aquí. Esperamos de que la feria año con año vaya creciendo, y que llegue a ser un evento, ya que nuestros clientes la esperen año a año. Ese es parte del objetivo, y desde hoy ustedes terminan esta feria, y el lunes comienzan a trabajar en la tercera feria, y invitar de una vez, Víctor, que estamos ahorita para los medios de comunicación, a todos aquellos comerciantes y demás, a que se nos unan a la feria, ¿verdad? Por supuesto, siempre las puertas van a estar abiertas para todos los colegas que quieran acompañarnos, proveedores, y los clientes, que son la razón de ser de nuestro negocio, que todos salgan contentos y que aprovechen la feria, para que llenen todas las necesidades que ellos tengan. Excelente, casas comerciales de gran prestigio. Vamos a correnos por allá, don Víctor, porque detrás de nosotros vemos a la empresa Pedregal. La empresa Pedregal es una gran empresa, que también dijo presente, Víctor, Pedregal, base sólida de su construcción, y que trae parte de su staff de productos, ¿verdad? Que estamos viendo acá en cámaras. Sí, Pedregal es una de las empresas en este tipo de productos más fuertes que tenemos en el país, y ellos están aquí con nosotros, acompañándonos y darnos todo el apoyo de ellos. La gente puede venir y consultar y ver cualquier duda que tengan, y ver los innovadores, productos que ellos están haciendo, que son muy bonitos y muy buenos. Ahí pueden ver ustedes el O'Kin Holandés, también todo lo que es el blog estándar, tenemos el Zacate Blog, tenemos variedad de opciones, ¿verdad?, que se pueden utilizar para su empresa, y que recuerde que usted estos productos los consigue acá, en Centro de Materiales de la Marina, que está a 200 Norte de Lina, en la Marina de San Carlos. Así es, aquí estamos, ellos tienen también lo que es el repello, repello fino, repello grueso, todos esos acabados para la construcción, para cualquier casita que la gente esté haciendo, ahí se economizan un montón con esos productos. Excelente, Víctor, agradecerle a usted, entonces, felicitarlo, a Víctor, felicitar a Rebeca Alfaro, felicitar a toda la familia de Centro de Materiales de la Marina, que sin duda alguna se ha puesto una flor en el ojal, una flor en el ojal, porque ha sido realmente muy bien organizada, e invitarlos a todos para que en la próxima edición, en la tercera edición, el próximo 2017, estén presentes acá, en Centro de Materiales de la Marina. Felicidades, amigo. No, gracias a vos por también estar aquí apoyándonos, y gracias, y esperamos que en el 2017 estemos mejor, si Dios lo permite, siempre con la bendición de Dios, que el negocio vaya para adelante y la feria, y con el apoyo de todos ustedes que están aquí con nosotros. Gracias. Víctor Hugo Alfaro, copropietario de Centro de Materiales de la Marina, recordar la dirección, 200 Norte de Lina, en la Comunidad de la Marina de San Carlos, todo en productos ferreteros, de construcción, eléctricos, madera, de todo encuentro, está acá en Centro de Materiales de la Marina, 200 Norte de Lina, en la Comunidad de la Marina de San Carlos. Estamos en la segunda feria, éxito total, y vamos a un corte comercial y regresamos, para que conozcan más de los proveedores, que esta vez dijeron, sí, estamos con Centro de Materiales de la Marina. ¡Gracias!